Yangon Kontrul Rinpoche nació en Lhasa el 1 de octubre de 1954. Fue un nacimiento predestinado ya que dos años más tarde, el XVI Karmapa, jefe de la escuela Kagyu y una de las más altas autoridades del Tíbet, lo reconoció como la reencarnación de un gran ser. Debido a los disturbios que sacudieron al Tíbet a finales de los años 50, tuvo que exiliarse como tantos compatriotas y fue en Sikhin, en Runtek, donde fue entronizado en 1959, recibiendo entonces el nombre de Lodro Choki Senge, león del Dharma con inteligencia. Desde la edad de 11 años y durante 12 más se consagró al estudio de la filosofía y de la práctica budista, recibiendo directamente del XVI Karmapa todas las transmisiones iniciáticas del linaje Kagyu. El Karmapa designó como hijos espirituales a cuatro grandes Lamas, Sama Rinpoche, Situ Rinpoche, Yangon Kontrul Rinpoche y Yalsap Rinpoche, que son los regentes del linaje Kagyu. Se demuestra así el elevado lugar que ocupa Yangon Kontrul Rinpoche en la jerarquía espiritual y lo muy próximo que estaba del Karmapa. No solo estuvo constantemente a su lado en la India, sino que también le acompañó en sus numerosos viajes a Occidente. A Yangon Kontrul Rinpoche, Lodro Choki Senge, se le miraba como a la tercera reencarnación de uno de los maestros más eminentes del Tíbet durante el siglo XIX, reputado tanto por su realización como por sus esfuerzos de revitalización del Dharma, Lodro Taye, que fue el primer Yangon Kontrul Rinpoche, que nació en 1813 y murió en 1899. Nacido en Derge, en Kang, Tíbet Oriental, fue educado en primer lugar en la tradición Bompó, antes de frecuentar el gran monasterio Ningmapa de Tsechen, para finalmente, antes de su vigésimo aniversario, integrarse en el monasterio Kagyu de Palpung, sede del importante linaje de los Situpas. A los 30 años, obtuvo de Situpema Ningye el permiso para realizar los tres años de retiro, que habría prolongado gustosamente de no haber sido llamado por el monasterio para otras responsabilidades. Dedicó, tras ello, el resto de su vida a escribir, a la práctica y a la enseñanza. En sus esfuerzos para favorecer una práctica profunda, fundó dos centros de retiro en las proximidades del monasterio de Palpung. La división del budismo tibetano en diferentes escuelas, cada una con sus costumbres y rituales, y también con sus propios monasterios y benefactores, no pudo evitar, a lo largo de los siglos, la formación de un cierto sectarismo, no en el corazón de los maestros, sino en el funcionamiento de las instituciones. Frente a esta situación, el siglo XIX vio dibujarse un saludable movimiento de apertura denominado en tibetano Rime, no sectario. No fue su meta fundir las diferentes escuelas en una síntesis única, sino acreditar el valor igual de todas, insistiendo en la necesidad de seguir sólo las enseñanzas de una de ellas en particular. El movimiento predicaba la práctica profunda de una de las tradiciones, pero asociando el respeto por todas. Lodro Taye fue, al mismo tiempo que Kien Seguampo y Dekchen Limpa, uno de los principales artesanos de este renacimiento. Esforzándose el mismo, en estudiar y practicar todas las tradiciones, consiguió revivificar, especialmente, las enseñanzas de la escuela Shampakagyu, fundada por Kien Po Nel Yor, nueve siglos antes, y que, tras un periodo muy floreciente, acabó por marchitarse. La obra escrita de Lodro Taye es inmensa. Redactó y recopiló las cinco grandes colecciones de textos conocidas con el nombre de Los Cinco Tesoros. El tesoro de los conocimientos o enciclopedia de los conocimientos. El tesoro del mantra Kagu, el tesoro de las instrucciones directas y el tesoro especial. Sobre la persona de Lodro Taye, y por tanto, sobre las de los Kontrul Rinpoches, existe una tradición que sobrepasa el marco de la historia, tal como la concebimos. Se dice, en efecto, que hace numerosísimos calpas, eras cósmicas, vivía en un cierto reino un ministro que tenía mil hijos. Acaeció que un Buda pasó por el país y el ministro quiso, movido por el fervor y la devoción, que, junto con él, sus mil hijos generaran la Bodhichitta. Esto es, que asumieran el compromiso de alcanzar el estado de Buda para el bien de todos los seres. Todos lo hicieron acabando por el más joven. También se dice que en el Kalpa actual, llamado el Buen Kalpa, se manifestarán mil Budas que jugarán un papel histórico, siendo el cuarto de ellos el Buda Sakyamuni. De hecho, estos mil Budas son los hijos del ministro, cuyo Benjamín se llamaba Lodro Taye. Aparecido de nuevo en el siglo XIX, bajo la forma de Yangon Kontrul Lodro Taye, será el milésimo Buda, Mepa Nanshe, de cuya actividad se ha predicho que socorrerá a tantos seres como todos sus predecesores juntos. Lodro Taye fue anunciado por el Buda Sakyamuni en diversas ocasiones, notoriamente en el Samadhi Raja Sutra o en el Lankavatara Sutra, donde se dice En una era por venir, se manifestará un gran Bodhisattva, bajo el nombre de Lodro El Guía, maestro en las cinco ciencias. Lodro Chukisenge, el tercer Yangon Kontrul Rinpoche, encarnaba perfectamente el ideal de Lodro Taye. Fue, de manera muy especial, una figura ejemplar para el linaje Kagyu. La escuela Kagyu, herederos de Marpa y de Milarepa, conciben el camino hacia la liberación del error y del sufrimiento como la asociación equilibrada de una experiencia personal, de meditación y una comprensión intelectualmente sólida. En efecto, al mismo tiempo que desarrollan una clara comprensión teórica, los adeptos se ven motivados para practicar la meditación bien sobre la base cotidiana, bien realizando cortos retiros o comprometiéndose al retiro de tres años. Las prácticas que propone Linaje Kagyu cubren una gran diversidad, permitiendo satisfacer los distintos estilos de vida y las aspiraciones y capacidades individuales. En esta perspectiva, Yangon Kontrul Rinpoche había emprendido dos proyectos fundamentales, el de un monasterio y un centro de retiros consagrado a las prácticas Shampa Kagyu en la India, y otro centro de retiros en Nepal, bautizado Pulahari, nombre del lugar en el que antaño residiera Naropa en la India, cerca de Vodgaya. Debía ser completado con un gran centro de estudios y de meditación llamado Instituto Rigpe Dorje, en memoria del XVI Gyalgwa Karmapa. El instituto permitiría a los estudiantes del mundo entero seguir cursos de alto nivel de filosofía budista, así como iniciarse en los caminos de la meditación. También se proponía suscitar la preparación de traductores a las principales lenguas occidentales de los textos clásicos tibetanos, así como la organización de seminarios y conferencia. El texto que presentamos es la transposición de un comentario oral que Yangon Kontrul Rinpoche hizo sobre un texto escrito por Lod Rotaye llamado La Llamada a Lama de Lejos, texto muy célebre, muy frecuentemente recitado en el linaje Kagyu. Esta llamada Lama de Lejos se compone de dos partes, siendo la primera una invocación dirigida a los numerosos Lamas del pasado y presentándose la segunda bajo forma de plegaria al Lama, para que nos ayude a integrar los diferentes aspectos de la práctica. Yangon Kontrul Rinpoche comenta aquí solo la segunda parte, aunque, para no amputar el texto, empezaremos por darlo en su total integridad. Partida hacia los campos puros En el Tíbet hay numerosos santos y tulkus. Entre ellos, el primer Kontrul, Lod Rotaye, fue la joya de la corona de las enseñanzas, que abordó sin ningún sectarismo de escuela. Nació en 1813 y vivió 85 años, consagrados al budismo y a los seres. Su segunda encarnación fue el venerado Kiense Oser, nacido en 1902, que vivió 50 años. Su tercera encarnación era el actual Kontrul, Lodro Choki Senge, nacido en 1958. Este, de manera accidental, acaba de partir hacia los campos puros. Es un acontecimiento triste para la enseñanza de Buda y todavía más para nosotros, los discípulos del linaje Kagyu. La reencarnación de Yangon Kontrul Rinpoche fue reconocida en el Tíbet por el XVI Karmapa, a quien más tarde siguió al exilio en Sikin, viviendo junto a él en compañía de los demás regentes. Realizó todos sus estudios búdicos en Runtek y recibió del Karmapa los votos para la liberación individual, los votos de Bodhisattva y los del Bahrayana. Estudió junto a él los tres vehículos del budismo, recibiendo las enseñanzas de numerosos maestros. Yangon Kontrul Rinpoche tenía una enorme devoción y fe por el Karmapa, semejante a la que los lamas del pasado tenían con sus maestros. Le acompañó siempre en sus viajes a Occidente y se encontraba en los Estados Unidos a su lado en el momento de su fallecimiento. Estaba constantemente a su servicio. Por ejemplo, aunque esta función no le incumbía, solía barrer su habitación o limpiar su cuarto de baño. Tras el fallecimiento del Karmapa, mantuvo la misma excepcional devoción, consagrándose a la prosecución de sus actividades en el marco del monasterio y la Universidad Monástica de Runtek, poniéndose al servicio de los centros del Dharma y de los centros en el extranjero. Fundó en Lawa, Kalimpong, un monasterio que alberga a más de 100 jóvenes monjes y el centro de retiros Mahamudra, destinado a la práctica del linaje Shampa Kagyu. En Nepal, creó un centro de retiros en Pulajari, al que proyectaba juntar el Instituto Rikpe Dorje en memoria del XVI Karmapa, donde planeaba impartir cursos sobre la obra de Lodrotaye para Occidentales. Desplegó una enorme actividad para la preservación y propagación del linaje Kagyu. Fallecido en la flor de la edad, con 38 años, poseía todas las cualidades de los grandes maestros de la tradición y, además, conocía también muy bien la mentalidad occidental. Su espíritu estaba enteramente orientado al bien de los demás, al tiempo que manifestaba por el Karmapa una indivisa, gracias a la cual lo contemplaba como a un Buda. Nos ha dejado un ser realizado y sus discípulos se ven sumidos en la aflicción. Por una parte, es como si nuestra mente perdiera sus coordenadas. Pero, cuando recobramos la facultad de la razón, comprendemos que este acontecimiento no debe engendrar tristeza ni inquietud. Los seres ordinarios tenemos una visión estrecha de las implicaciones de una situación determinada. No vemos las cosas sino de modo parcial y a corto plazo. En cambio, los bodhichavas gozan de una percepción extraordinariamente vasta de las situaciones, englobando todos los elementos que las determinan, las necesidades de los discípulos, el tiempo, los lugares y demás. De un modo que no puede captar nuestra propia mente. Es en esta perspectiva en la que se inscribe la marcha de Kontrul Rinpoche hacia los campos puros. Y, personalmente, pienso que corresponde a necesidades superiores en el contexto del despliegue de su actividad para el bien de los seres. Las circunstancias del accidente El lugar donde se produjo el accidente no presenta ningún peligro particular y tampoco circulaba ningún otro vehículo en aquel momento preciso. De modo que algunas personas pensaron que el coche había sido saboteado por misteriosos enemigos. De hecho, las cosas fueron mucho más sencillas. Como lo ha contado el único superviviente de los cuatro pasajeros, unos pájaros se posaron en la carretera y, como tenía por costumbre cada vez que algún animalito atravesaba la calzada, Kontrul Rinpoche lo señaló vivamente al chofer para que los evitara. Este frenó bruscamente. Acababa de llover y la carretera estaba resbaladiza. El coche hizo un extraño giro, se volvió incontrolable y acabó contra un árbol. Cuando muere un gran lama, aunque la respiración y todo signo vital hayan cesado, a menudo ocurre que permanezca en un estado de meditación particular llamado Tukdang. En el caso de Kontrul Rinpoche, el accidente fue aparentemente un obstáculo para que pudiera alcanzar tal estado, pero lo remontó de un modo extraordinario. En efecto, los cuatro pasajeros fueron expulsados por la acción del choque. Tenshin Dorje, su ayudante personal, pudo levantarse enseguida y ver a Kontrul Rinpoche yacente sobre la hierba. Lo tomó entre sus brazos, constató que sus oídos sangraban y que tenía una ligera herida en la frente. Aparte de ello, y de la pierna izquierda que parecía rota, su cuerpo no mostraba signo de ningún traumatismo particular. Después de una o dos inspiraciones muy lentas, la respiración cesó. El rostro de Kontrul Rinpoche, de pronto líbido, perdió todo resplandor, signo de la ausencia de Tukdang. Rápidamente, el cuerpo fue trasladado a la gran estupa de Siliguri, distante pocos kilómetros. Tenshin Dorje comprobó entonces que, extrañamente, el brillo de la vida había retornado al rostro de su maestro. Pensando que estaba a punto de reanimarse, hizo venir enseguida a un médico, quien, desgraciadamente, no pudo sino constatar efectivamente el fallecimiento. No era la vida que volvía, sino el espíritu que entraba en Tukdang. Yo mismo estaba entonces en Mirik. Nada más ser informados, descendí a Siliguri, acompañado de Kenpo Denye. Cuando llegamos, Sama Rinpoche y Gyalpsap Rinpoche se encontraban ya en el lugar. Meditaban y rezaban en presencia del cuerpo recostado de Kontrul Rinpoche. Pude entonces constatar que su rostro no tenía nada del de un muerto, sino que presentaba la tez de una persona bien viva. Además, aunque el cuerpo estuviera frío, la región del corazón continuaba cálida, y ello cinco o seis horas después del accidente. Continuamos meditando durante un tiempo antes de que Gyalpsap Rinpoche oficiara un ritual pidiendo a Kontrul Rinpoche de abandonar su Tukdang. Durante el Tukdang, el espíritu permanece en la clara luz, en el cuerpo absoluto, Dharmakaya, y por medio del ritual se le pedía pasar al cuerpo de gloria, Sambhogakaya. Continuamos meditando todavía un rato y vimos cómo el rostro perdía poco a poco su resplandor. Luego fuimos a Runtek para acompañar al cuerpo. Llegamos a las nueve de la tarde. El cuerpo fue lavado por Gyalpsap Rinpoche, ayudado por otros tulkus. Sobre los ojos, las orejas, etc., se colocaron pequeños pedazos de papel en los que estaban escritos con tinta de oro las sílabas correspondientes a las divinidades de los diferentes órganos de los sentidos. Colocado en posición de loto, el cuerpo fue revestido de ropajes de brocado y diademas, característico del cuerpo de gloria de los Budás. Tal como se los ve, por ejemplo, en las representaciones de Chenrezig, y se colocó en sus manos la campana y el dorje. Desde la una hasta las tres de la madrugada realizamos el ritual de Milarepa y a la mañana siguiente el ritual denominado Lama Chopa, la ofrenda al Lama. Durante la tarde de ese mismo día, el cuerpo, inmerso en sal, fue colocado en un cofre. El embalsamamiento Situ Rinpoche y los demás regentes decidieron que el cuerpo sería embalsamado y no incinerado. Permanecería un año en Runtech y luego sería trasladado a Pulahari en Nepal. Algunos lamas dejan instrucciones antes de su muerte para que su cuerpo sea embalsamado o bien, al contrario, para que sea incinerado. En el caso del décimo sexto karmapa de Kalur Rinpoche y de Kontrul Rinpoche, no se dejó ninguna instrucción. Cuando falleció el karmapa, nadie estimó que debía procederse al embalsamamiento y todos se mostraron favorables a la cremación. Y así se hizo. Cuando murió Kalur Rinpoche, fue Kontrul Rinpoche quien deseó que su cuerpo fuera preservado pensando que ello sería muy favorable. Situ Rinpoche y Gyalpsap Rinpoche lo aprobaron entonces y optaron ahora por el embalsamamiento de Kontrul Rinpoche. El fundador de la tradición Sampakagyu, Kyunpu Nel Yor, dijo que el cuerpo del Lama es el verdadero depositario de los Yeshepas, los seres de sabiduría de las deidades, de todas las iniciaciones que haya recibido el Lama, así como de las ilimitadas bondad amorosa y compasión, Bodhichitta, y otras elevadas cualidades que haya desarrollado el Lama a lo largo de sus encarnaciones. Por esta razón, el preservar su cuerpo como soporte tangible de los sublimes logros a los que aspira el practicante es muy beneficioso para el conocimiento del Dharma. Muchas personas llegan a tener noticia de la existencia del Kudung y establecen así una conexión con las enseñanzas. Kyunpu Nel Yor advirtió así que el embalsamamiento de su cuerpo tras su muerte resultaría muy beneficioso. Sin embargo, cuando falleció, algunos discípulos se opusieron a esta solución porque les impedía disponer personalmente de sus cenizas como reliquias. Por tanto, procedieron a la cremación, lo que posteriormente fue considerado un error. Las personas no budistas o que no conocen bien el Dharma pueden encontrar extraña la costumbre del embalsamamiento de los cuerpos de los grandes Lamas, pensando que se trata de un apego muy fuerte al mundo de la materia y de las formas. De hecho, la conservación de los cuerpos responde a razones muy profundas. En efecto, los bodhisattvas y los grandes Lamas realizan votos y plegarias para que todas las conexiones que se establezcan con ellos, sea cual fuere la modalidad, la visión, el oído, el tacto o el pensamiento, resulten beneficiosas. El cuerpo embalsamado es uno de los medios hábiles mediante los cuales esas conexiones pueden continuar operando tras el fallecimiento del Lama. También hay que considerar nuestros condicionamientos mentales. Si solo pensamos en el Lama difunto, experimentaremos cierta devoción hacia él, pero, dado nuestro apego a las realidades materiales, la devoción será más intensa si nos encontramos en presencia de su Kudung, el cuerpo embalsamado. Y cuanto más intensa es la devoción, más poderosa será la gracia, la bendición que recibamos. Estas razones explican que se recurra al embalsamamiento. El fallecimiento de Kontro Rinpoche ha creado una gran tristeza entre lamas, monjes y practicantes laicos tibetanos de Shikin y de Bhutan, así como entre sus muy numerosos discípulos de Occidente y de Extremo Oriente. Esta tristeza no es comparable con la decepción de una esperanza rota o con la provocada por un acontecimiento catastrófico a un nivel mundano. Hemos visto como Kontro Rinpoche experimentaba hacia el decimosexto karmapa una fe y una devoción que igualan la expresada por los grandes lamas Kagyu del pasado. Le animaba por otro lado lo que se llama el pensamiento superior, es decir, en todo lo que hacía se esforzaba para aportar algún beneficio a los demás. Todo el mundo amaba a Kontro Rinpoche ¿por qué? Precisamente en virtud de las dos cualidades fundamentales que le caracterizaban una devoción profunda y un amor imparcial. es la desaparición del soporte visible de estas cualidades la que provoca la tristeza entre sus discípulos. Escrito por Bokar Rinpoche en Sonada en mayo de 1992 en 춤 de Alice Bokar Rinpoche en la entrega entre sus discípulos. Sin embargo, se ha convertido en unalements o filtering